de la ciudad de México. Buenos días, un gusto saludarles ya en el martes 10 de abril de 2018. Estamos comenzando una nueva entrega de Hechos AM. Tenemos información de lo que está aconteciendo tanto a nivel local como a nivel internacional. Y esta madrugada Chile se ha despertado luego de un fuerte sismo de 6.2 grados según los reportes que están haciendo públicos diferentes organismos de ese país. Hasta ahora han descartado la alerta de tsunami. Solo ha sido el susto ya que las autoridades chilenas no han reportado daños de ningún tipo, por lo menos en lo que va. El sismo ocurrió hace aproximadamente 50 minutos de acuerdo a los datos que se han publicado hasta esta hora de la mañana. Buenos días, compañeros. Muy buenos días, así amanece Chile y bueno, hay que recordar que Chile tiene condiciones muy similares acá en El Salvador, tiembla con frecuencia, afortunadamente en esta ocasión han dicho las autoridades que no hay daños que reportar, aunque pues por supuesto el susto para las personas, un sismo de 6.2. Es parte de lo que está ocurriendo en el ámbito internacional. Parafraseando, que las dos personas, o sea, los dos actores tenían visiones diferentes de cómo hacer o cómo llevar a cabo la película que estaban realizando y parece que no se llevaron nada bien y a pesar de eso ya les queda súper claro que no van a pasar mucho tiempo juntos en la próxima película. Hay rivalidad ahí. Hay mucha rivalidad, así que vamos a compartir. Poniendo callos en un gallinero y... No se puede, ¿verdad? Uno es alfa. Y a pesar de que, bueno, en el papel sí se llevaban bien, o sea, en el personaje que ellos estaban desarrollando. Pero bien, más adelante en la sección del entretenimiento les vamos a compartir esas declaraciones de Dwayne Johnson, La Roca, para que ustedes estén pendientes. Así es, mientras tanto vamos a conocer qué noticias son titulares en este martes. Comenzamos rápidamente comentándoles que más de 40 reos han fallecido en lo que va de este año, la mayoría por complicaciones de salud a causa del hacinamiento. En la asamblea legislativa se discuten medidas para combatir este problema en las cárceles. Y hasta 12 centavos incrementarán los combustibles a partir de este día. Ya le contamos más de esta noticia que obviamente afecta a los bolsillos de los salvadoreños. También información legislativa, los diputados de la asamblea legislativa intentarán nuevamente prohibir el matrimonio igualitario. Pero hay una resolución de la sala de lo constitucional que se debe analizar. Y la titular del Ministerio de Economía reconoció errores en la entrega del subsidio al gas. Confirmó que ya se están corrigiendo. Vamos a ir hasta la sala de edición de Noticiero Hechos. Ahí se encuentra la periodista Marcela Rivera que nos tiene ya un reporte listo. Marcela, buenos días en el martes. Buenos días compañeros. Bueno, les comento que un promedio anual de 5 mil 124 hectáreas de bosque y malestras han sido consumidas por el fuego y esto en los últimos 12 años. En ese lapso se tiene estimado que la quema de 61 mil 496 hectáreas, además de ser quemadas, contaminó el ambiente y también que acabó con la vida de animales silvestres y quedó en la impunidad. Cabe resaltar que en muchas ocasiones esos incendios son provocados por el descuido de las personas o incluso también de los mismos automovilistas o pasajeros que tiran las colías de cigarros en lugares con donde hay maleza seca. Y los municipios en donde se ha visto más afectado son San Vicente, La Libertad, La Unión Usulután, Chalatenango y Cabañas. La situación se ha vuelto preocupante. Recordemos también que a inicios del año es una temporada seca la que se mantiene y también por ende incrementa los incrementa los incendios en diferentes puntos del país. Bueno, muchas gracias Marcela, vamos a estar pendientes de esta información a la que obviamente como tú decías le estaremos dando seguimiento y otras noticias también a las que le vamos a dar cobertura este día. Bueno, hay una preocupación que tiene que ver con la economía de los salvadoreños y es que incrementan a partir de hoy los precios de los combustibles. Nos estamos enlazando con Crisia Recinos que nos tiene más detalles, decíamos hasta 12 centavos por galón estará incrementando a partir de hoy. Crisia, buenos días. Buenos días compañeros, efectivamente el precio del combustible sube entre 5 y 12 centavos de acuerdo a los precios de referencia que ha anunciado el Ministerio de Economía. Por ejemplo, en la zona central podemos ver que la gasolina especial se mantiene a 3 dólares con 58 centavos, la gasolina regular a 3.35, el diésel 2.97 y el diésel bajo en azufre a 3 dólares con 5 centavos, pero recordemos que estos son sólo precios de referencia, estos pueden cambiar de acuerdo a la gasolinera que usted elija. Por ejemplo, nosotros nos encontramos en una donde el precio es relativamente más bajo, el diésel bajo en azufre está a 2 dólares con 94 centavos, la regular a 3 dólares con 21 centavos y la super a 3 dólares con 41 centavos, es decir, algunos centavos menos, un poco más de 10 centavos que usted podría ahorrarse en el precio del combustible si verifica cuál es la gasolinera que más le conviene en cuanto a los precios. ¿Cómo puede hacerlo si usted nunca ha verificado el precio y dice, bueno, no voy a ir de gasolinera en gasolinera buscando el que tenga el precio más barato? Pues, ¿sabían ustedes que la Defensoría del Consumidor tiene en su página web un enlace en donde usted puede consultar cuáles son los precios de acuerdo al orden de su interés? Por ejemplo, las que le quedan más cercanas o las que tienen el precio más bajo, así que esa puede ser una opción si usted quiere verificar a dónde le conviene comprar combustible para ahorrarse algunos centavos. Bueno, también hay una ruta del ahorro en la página del Ministerio de Economía. Cris, como tú decías, contamos ya con las herramientas como para verificar cuál es la gasolinera, la estación de servicio donde mejor nos atienden y donde nos ofrecen mejor precio y vale la pena que lo hagamos también. Sí, ahí depende de nosotros, ¿verdad? Verificar qué es lo que nos gusta porque si bien los precios son importantes, como tú decías, Celia, también es importante que usted se sienta cómodo, cómo está el servicio, así que ahí puede verificar lo que le conviene. Esa es una buena opción, ya sea la página del Ministerio de Economía o la página de la Defensoría del Consumidor o acercarse a la gasolinera que mejor le conviene. Ok, aunque es un dato, un dato importante que creo yo que la mayoría de consumidores tenemos patrones y siempre, y siempre preferimos ir al mismo lugar. Entonces, es difícil, creo yo, que alguien entre al Ministerio de Economía, tiene que ser, digamos, alguien muy interesado en ahorrarse unos centavos que entre a verificar gasolinera por gasolinera. Bueno, o también, depende, o también optimizas tu vehículo para que te rinda más el combustible si no querés pasar a otra gasolinera. Y como bien apunta Cris, creo que, si bien es cierto, como dice Manuel, tenemos todos la que nos queda cerca del trabajo, de la casa, pero fácilmente nos quedan tres o cuatro en el camino. Entonces, ahí, gracias a la información que nos brinda Cris, nosotros podemos acceder a diferentes lugares y ver cuáles son las que mejor nos atiendan, incluso antes de llegar ahí, porque muchas veces lo publican en Internet. Cris, gracias por la información del combustible, nos mantendremos pendientes todos los martes de esta información relativa a las variaciones en los precios de la gasolina. Y ahí está en pantalla, en una de las estaciones. Cris, gracias. Un gusto, compañero. Buen día. Buen día para ti también, Cris. Y qué importante que lo hagamos, que podamos verificar cuáles son las estaciones de servicio que ofrecen mejor precio, porque así también incentivamos la competencia. También. Y estaremos también pendientes del impacto que pueda tener en la economía, porque siempre con un aumento a los combustibles, viene también un efecto de cascada, donde los productos y servicios también suelen tener un leve incremento. Materias como está el tráfico, desde muy temprano estamos pendientes de esta información y, por supuesto, de las coberturas de nuestros equipos. Nos enlazamos con Julio Guevara. Buenos días, Julio. Hola, compañero. Buenos días. Nos hemos trasladado hacia Colón, municipio en el Departamento de la Libertad. Recordemos que el día de ayer informábamos que este día comienza a sufrir transformación en la carretera que viene de Sonsonate y conduce para San Salvador o viceversa. Ahora bien, se dio a conocer que todo esto iba a iniciar a eso de las 6 de la mañana. Por el momento, hemos recorrido la zona de San Salvador del Poliedgo hasta justo la salida de Clourdes Colón y todavía no se ha implementado ningún dispositivo para cerrar las carreteras, los carriles específicamente, que van a ser intervenidos por el Ministerio de Obras Públicas. Por tal razón, en este momento, ustedes pueden observar la carga vehicular normal, sin ninguna irregularidad en cuanto a cierres o dispositivos viales se refiere. Nos encontramos específicamente en la entrada principal de la urbanización Nuevo Lourdes y así está el panorama. Recordemos que desde acá hasta la zona del Poliedgo serán intervenidos aproximadamente 5 kilómetros de carretera, esto como parte de la modernización que están realizando en la carretera que conduce a Sonsonate, una obra muy importante, porque desde meses atrás la población lo ha estado exigiendo por las malas condiciones. A eso de las 10.30 de la mañana se espera que las autoridades del MOB lleguen a este lugar para dar el banderillazo de salida de las obras. Sin embargo, vamos a estar pendientes de lo que pueda ocurrir dentro de algunos minutos para ver si se inicia con este dispositivo. Así la información, compañeros. Muchas gracias, Julio. Vamos a estar pendientes entonces de esta información que nos compartes y también llegó el momento de enlazarnos con nuestro compañero Enrique López que también está en otro punto específico cerca de la ciudad capital y nos informa cómo se comporta el tráfico a esta hora. Buenos días. Muy buenos días, compañeros. Un verdadero gusto saludarles. Comentarles que tengo para ustedes información sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas. Lastimosamente tiene que ver con la ola de violencia que azota al país. Comentarles que los habitantes de la colonia Guzmán de Soyapango alertaron a las autoridades sobre movimientos extraños que ellos observaban el día de ayer por la noche. Luego pudieron verificar que en la calle principal de esa colonia estaba el cuerpo de un joven de aproximadamente entre 20 a 25 años. Por tal motivo, alertaron a las autoridades quienes al llegar al lugar constataron esta escena de violencia. El joven fue identificado como Michael Steven Ayala Canales de 20 años y el cuerpo presentaba signos de tortura y también que había sido ultimado con un disparo en la cabeza. Para tener un poco más de información, escuchemos a continuación parte de las declaraciones del fiscal que llegó a la escena. Todo apunta a que sí es una escena de liberación, ¿verdad? Porque también, pues, al indagar se obtiene información de que se escuchó un disparo, pero que además se había, este... al parecer había pasado un vehículo a excesiva velocidad. Al parecer, compañeros, las fronteras que hay en el país y que son determinadas por los miembros de estructuras criminales, pues, siguen afectando también a las familias salvadoreñas, ya que al lugar también llegó un familiar de este joven quien decía de que en reiteradas ocasiones lo aconsejaba de que no visitara a las novias que él tenía y que vivían en colonias distintas a las de él. Esto, precisamente, por este factor determinante y es que en otras colonias estaban otro tipo de estructuras criminales poniendo en riesgo su vida. Ella dijo de que, pues, nunca le hizo caso a estos consejos y por tal motivo, pues, tuvo este lamentable desenlace. Escuchemos a continuación parte de lo que nos dijo. No aconsejaba, pero él, acuérdense que los jóvenes de hoy se creen que saben todo de la vida y no agarran consejos de uno porque el papá y yo, pues, le decíamos de que no se metiera a colonias aunque fueran de lo mismo que donde uno vive, pero no, no entendía. Él no entendía. El cuerpo de la víctima no presentaba algún tipo de tatuajes que lo pudiera ligar con alguna estructura criminal y tampoco en estos momentos se desconoce el móvil de este nuevo hecho de violencia aunque las autoridades ya se encuentran en investigación para poder determinar a los responsables. Compañeros, esta es parte de la información de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el país. Enrique, esto parece la continuidad de un fin de semana que estuvo marcado por la violencia. 20 personas murieron el sábado y 6 el domingo a ser un total de 26 asesinatos durante el fin de semana y continuamos el día de ayer con una cantidad de hechos violentos en diferentes puntos del país y es por eso que no extraña este tipo de situaciones aunque realmente creo que nos muestra el tema que el tema de seguridad sigue siendo de primera línea, Enrique. Así es, el tema de seguridad donde los principales afectados son las familias salvadoreñas. En este momento, pues como ustedes saben, en la Asamblea Legislativa se acaba de prorrogar al menos por 6 meses las medidas extraordinarias, algo que debe de seguir pues en tema con la nueva legislatura que tomará pues posesión este 1 de mayo a un tema bastante importante y sobre todo hay que tenerle pues mucha atención ya que como le reiteramos siempre los afectados son pues las familias las familias salvadoreñas a los que se les lleva luto día con día y luego que acabamos de venir de un fin de semana pues bastante sangriento las autoridades pues deben de poner un poco más de esfuerzo también para poder establecer algún tipo de plan que venga a sofocar un poco esta ola de violencia que está azotando al país así es Enrique gracias por tu reporte de recordar también que bueno las medidas extraordinarias van a estar vigentes hasta octubre octubre de este 2018 pero vamos a continuar hablando de temas relacionados con seguridad resulta ser que la policía nacional civil montaba pues un patrullaje de rutina entre la comunidad iberia y la comunidad don bosco en san salvador cuando detuvo a un sujeto que tenía artefactos explosivos en el perímetro de su casa los detalles los tenemos en el siguiente informe dos artefactos explosivos fueron ubicados por la policía nacional civil en la comunidad iberia de san salvador cuando perseguían a un sujeto identificado como rené francisco hernández de 23 años de edad quien tiene reporte de pertenecer a grupos criminales y además portaba un arma en su mochila la intención y la intencionalidad de este sujeto era que personal policial llegara hasta el lugar para que nuestro personal saliera afectado entonces pero la pronta reacción de nuestro personal ayudó a que fuera capturado antes de llegar hasta donde estaban estas dos minas se trata de dos minas modelo M4 de fabricación estadounidense mejor conocidas como quitapié estos artefactos no explotaron y fueron desactivados por la división de armas y explosivos de la corporación policial y hasta el momento la investigación no arroja relación de este caso con el del sábado anterior en el que criminales dejaron un explosivo en un falso homicidio en Aguilares y tras la explosión resultaron heridos dos agentes son nuevas modalidades que las pandillas se están utilizando para poderle provocar pues algún daño a nuestro personal en la realización de nuestro trabajo que hacemos diariamente en favor de la seguridad de todas las personas no, no yo pienso que no puede tener ninguna relación si no es quizás la nueva modalidad que están utilizando las pandillas para poder contrarrestar la labor de todo el personal policial el detenido residía en la vivienda donde fue alcanzado y fue en la parte trasera de la misma donde tenía activadas las minas según la policía como parte de la seguridad en el perímetro el joven será procesado por el delito de deportación y conducción irresponsable de arma de fuego así como el delito de empleo adquisición almacenamiento y conservación de minas antipersonas con imágenes de Erick Alfaro Néstor Hernández noticiero hechos y mientras en el occidente del país un presunto pandillero fue asesinado nuestro aliado punto noticias con el informe los hechos de violencia a nivel nacional no cesan pareciera que los ataques a los elementos de la corporación policial por parte de pandillas no tienen fin esta vez mientras elementos tácticos operativos de la STO de la corporación policial realizaban un patrullaje en la zona del cerro las marías del cacerío la haciendita del cantón la maudalena de Chalchuapa miembros de pandillas que mantenían un campamento en el lugar abren fuego contra los elementos tácticos si este una patrulla que se encontraba dandole seguimiento a un grupo de terroristas que mantenían un campamento en estos días en este sector al llegar este día la patrulla son alertados y los terroristas de la presencia abren fuego en contra de la patrulla policial el lugar parecía ser el indicado para los sujetos perfilados como pandilleros según las autoridades es un grupo de sujetos al cual venían siguiendo desde hace meses atrás los ubica y al verse ya amenazados ellos abren fuego contra la patrulla teníamos ya alrededor de unos cuatro o cinco meses de andar en seguimiento este grupo tres sujetos se dan a la fuga y uno perfilado como pandillero muere en el lugar al enfrentarse a tiros con elementos policiales el sujeto fue identificado como Juan José Molina Trejos alias el Danger miembro activo de una estructura delincuencial que opera en la zona resultando un pandillero fallecido y en el lugar se encuentra un arma de fuego tipo fusil en cuestión de segundos autoridades policiales montan un fuerte operativo en la zona para dar con el paradero de los demás sujetos y en su rastreo de búsqueda encuentran a Kevin Odir de 19 años de edad quien presenta dos órdenes vigentes por receptación y agrupaciones ilícitas quien se habría venido a huir desde mexicanos en Salvador producto de ese operativo acabamos de agarrar capturar a otro sujeto que venía huyendo de mexicanos la patrulla lo intercepta y al interceptarlo y verificarlo le aparecen antecedentes delincuenciales autoridades policiales darán continuidad a este caso y afirmaron que no se cansarán de buscar a los demás miembros de pandillas que se dieron a la fuga en este ataque hacia los elementos policiales y seguimos en la zona occidental en la comunidad del progreso en Armenia departamento de Sonsonate un hombre identificado como José Carlos García se quitó la vida luego de asesinar a su novia Ingrid de Jesús celada luego de un ataque de celos esta era la primera relación sentimental de Ingrid luego de separarse de su ex esposo que se presume está recluido en un centro penal cuatro hijos de ella quedan en la orfandad no, no oímos solo oímos los disparos nada más eso fue todo ¿cuántos disparos escuchan? pues aproximadamente 4 ¿cuatro? sí me pasa que él como era muy celoso van mucho las celadas quizás eso es lo que lo llevó a cometer esa locura de él ¿y cómo eran ellos? ¿se llevaban bien? ¿se ayudaban? sí porque salían los dos y tranquilos también les comentamos que familiares y amigos dieron el último adiós a Claudia Patricia Guillén concejal electa de Ilopango y que fue asesinada por criminales hay más detalles en la siguiente nota familiares, amigos y miembros del partido Gana compartieron un mismo sentir la tristeza de haber perdido un ser querido quien fue víctima de la violencia que golpea el país en la parroquia San Bartolomé Apóstol de Ilopango se realizó la misa de cuerpo presente de Claudia Patricia Guillén concejal electa por Gana asesinada por presuntos pandilleros nosotros estamos esperando en Dios la fortaleza y sobre todo pidiéndole a la familia la calma y sabiendo que Dios estará con nosotros para apoyarnos en estos difíciles momentos todos se mostraban consternados por lo sucedido exigen a las autoridades identificar a los responsables del hecho las investigaciones ya han dado fruto se han capturado a cinco presuntos pandilleros involucrados en el asesinato de la concejal hoy Gana ha sido la víctima pero haríamos que esto no quede impune y que se pueda hacer justicia pues yo estoy al tanto con el fiscal con el director de policía ellos han quedado a estarme informando no hay un móvil definido pero hay cinco sospechosos desde el sábado capturados al concluir la misa los restos mortales fueron llevados a un cementerio privado de San Salvador donde los familiares y amigos dieron el último adiós a quien el próximo 1 de mayo asumiría como concejal de Ilopango en representación del partido Gana con este caso ya son dos concejales asesinados luego de las elecciones el pasado 20 de marzo Neiris Alberto Galeas concejal electo por el FMLN fue atacado con arma de fuego en el cantón Guadalupe de San Miguel con imágenes e informe de Enrique López Noticiero Hechos Bueno tenemos un recuento de hechos de violencia que han ocurrido en diferentes puntos del territorio nacional y con eso nos vamos a ir pues a una pausa comercial le invitamos a que continúe con nosotros somos Hechos AM agradecemos a las personas que nos sintonizaron a través del 104.5 FM Radio Sonora Son las 6 de la mañana en punto y ya tenemos la señal de nuestra unidad motorizada Gerardo Borja a cargo nos tiene el reporte adelante Gerardo buenos días Gracias Elida queridos compañeros muy buenos días antes de iniciar el recorrido quiero mencionar para que las personas que están pendientes de Noticiero Hechos y van a circular por la autopista Los Chorros pues se armen un poco de paciencia ya que sobre la autopista en uno de los carriles de ascenso que conduce hacia Santa Tecla hay un percance vehicular una colisión entre dos vehículos y debido a eso es de que se ha incrementado el tráfico y los vehículos van a una velocidad quizás de unos ¿qué? 5 kilómetros por hora los tres carriles como ven en las imágenes totalmente colapsados debido a ese accidente y es aquí donde nosotros vamos a iniciar el recorrido para que ustedes tengan las imágenes de cómo se encuentra de momento este fuerte congestionamiento a la autopista Los Chorros Célida y compañeros Bueno, de por sí ya sabemos que a esta hora suele complicarse justo ese carril Gerardo que es el que viene desde la zona occidental las personas que vienen desde la zona de Lourdes se dirigen hacia Santa Tecla o al centro de San Salvador y ahora con este accidente que se ha reportado y que bueno tú ya nos estás mostrando las imágenes de la fila de vehículos que se ha hecho Gerardo ¿aún no hay presencia de la autoridad policial? Te comento que no hay presencia de elementos de la Policía Nacional Civil quizás no les han informado no se han percatado pero por eso es que nosotros estamos informando para que tomen en cuenta de momento porque sí miren es una larga fila tú lo decías en las horas a esta hora siempre por lo general hay un fuerte congestionamiento pero los vehículos fluyen sin mayores inconvenientes pero ahorita parcialmente el tráfico está un poco paralizado si Gerardo bueno si tomamos en cuenta que conforme pasa el tiempo el tráfico aumenta o el tránsito también de personas va incrementándose en esa zona pues sí llegará a un punto donde va a colapsar porque ya llevas varios minutos recorriendo y la fila de vehículos no termina es correcto precisamente ahorita llevamos dos kilómetros y medio recorriendo y la fila de vehículos mira se van acercando más vehículos para quedar en esta triple fila de vehículos en esta zona bueno nos quedamos entonces con esas imágenes Gerardo ahí está el reporte y esperamos que también lleguen las autoridades rápido para tratar de solventar esta situación ahí habría que movilizar estos dos vehículos que se han visto involucrados en el percance para que también empiece a fluir el tráfico que empiece a fluir la cantidad de vehículos que miren hasta ahí se ha hecho prácticamente la fila y bueno ahí estamos viendo las personas que se han visto involucradas en el percance hola Gerardo nos escuchamos gracias bueno al parecer hay otro percance vehicular acá en la zona vamos a tratar la manera de acercarnos un poco precisamente si se observa la colisión de estos vehículos acá es de tomarlo en cuenta estoy a un costado del turicentro de los chorros para que así también las autoridades lo puedan tomar en cuelda esta es parte de cómo se encuentra ahorita bueno miren las imágenes sigue y sigue la cola de vehículos en el sentido que nos lleva hacia San Salvador si hay uno arriba y hay otro abajo así es precisamente Carlos hay un accidente en la parte de arriba en el kilómetro 13 y este que está llegando al kilómetro 20 a un costado del turicentro de los chorros Gerardo hay que recordar también que a partir de hoy el fobial va a comenzar trabajos en la zona urbana de los urdes y esto también va a desviar tráfico hacia diferentes puntos y no nos extrañaría que mucha gente haya escuchado que los trabajos iban a comenzar hoy y es por eso que vemos una carga vehicular considerable ahí le sumamos pues lo que ha pasado con los accidentes que están obstaculizando la vía entonces hay que recordar que durante los próximos tres meses también van a estar esos trabajos ahí y para mucha gente pues va a estar un poco complicado moverse desde la zona de Colón y por el momento no es opción carretera de los chorros le aconsejamos entonces que es Altepeque mejor verdad sí complicadísimo para quienes estaban en este momento sintonizando un noticiero hecho si ya vieron el tráfico que se ha generado por dos colisiones dos accidentes que se han registrado en diferentes puntos de esa vía cuando retornemos el contacto con Gerardo le vamos a pedir rutas alternas para las personas que vienen del occidente porque una es desviarse igual van a encontrar tráfico pero al llegar a San Andrés más o menos viniendo de Santa Ana pueden desviarse doblando a la izquierda y buscar el Boulevard Constitución que es Altepeque y demás pero debe haber otra ruta también creo que no solo es esa probablemente encontremos más para ofrecer alternativas a los amigos televisivos exactamente bueno y ahí teníamos las imágenes desde el parque desde la Plaza Libertad teníamos parte de cómo está amaneciendo así se ve la ciudad capital en esa mañana de martes martes 10 de abril de 2018 muy bonito por cierto esta parte de San Salvador vamos con Crisia Recinos que nos tiene más detalles adelante Crisia compañeros ¿cómo están? ¿saben qué? nos venimos hasta acá hasta la Plaza Libertad primero para mostrarles cómo amanece ya mucha gente que van hacia sus lugares de trabajo está muy bonita la plaza y lo que queremos destacar es eso cuando nosotros visitamos el aeropuerto y hablamos con algunos de los extranjeros que vinieron a ver en nuestro país en vacaciones nos destacaban cómo es el centro histórico y que ahora es una posibilidad para venir por las noches pero es importante esto ver cómo se está respetando el tránsito por el lugar la verdad que son pocos los vehículos que están pasando por acá por el centro de San Salvador y el tránsito es bastante bastante fluido muchas personas aprovechan acá para venirse a tomar un café para venir a descansar un rato para venir a platicar y recordemos que estamos justo justo en el corazón de San Salvador desde aquí no solo estamos en la Plaza Libertad sino que tenemos la oportunidad de ver Catedral Metropolitana también acá casi a nuestras espaldas está la Iglesia del Rosario así que es un buen lugar para visitar es un lugar donde la verdad se respira mucha tranquilidad y hablábamos aquí con los compañeros y decíamos cómo ha cambiado la forma de ver el centro de San Salvador porque incluso ya no vemos que hay acera sino que está todo de una forma así en la que se puede caminar con mucha tranquilidad hay drenajes lo que nos llama mucho la atención lamentablemente es que hay personas que no están respetando por decir así el orden que hay porque hemos encontrado muchos lugares con basura y no es basura porque no se pase recogiendo la basura sino es gente que va pasando y tira una botella tira una bolsa de agua o lo que siempre hacemos se toman un café y se deja tirado así que tal vez el llamado para que si bien tenemos espacios que son muy bonitos que son muy turísticos y que están resaltando no solo a nivel nacional sino que también internacional a que los cuidemos para que se vean todavía más lindos más limpios y no tengamos que ver este tipo de imágenes cuando están sucios y ya cambia la imagen de todo el lugar si gracias en efecto este es uno de los lugares más icónicos ahora ha tomado mayor prominencia con esta restauración muchas personas que no tenían o que nunca habían ido al centro de San Salvador al parque Libertad a la plaza Barrios ahora pues ya tienen esta curiosidad de conocer esta nueva imagen y que importante ese llamado que tú estás realizando que nosotros cuidemos nuestro patrimonio porque finalmente son lugares históricos que han visto sucesos y cosas que han hecho historia en El Salvador y es importante también que nosotros tengamos esa obligación de cuidarlos y preservarlos Cristian si sin duda compañeros yo creo que es importante eso que nosotros nos hagamos responsables y que veamos el valor que tienen realmente todos estos lugares es bonito que hablen bien de El Salvador pero también es muy bonito que hablen bien de nosotros como salvadoreños y que bueno que digan bueno los salvadoreños tienen lugares lindos y los están cuidando no vemos basura etcétera pero lamentablemente la imagen por el momento es diferente y dicen bueno los lugares son bonitos las playas son lindas las plazas son lindas pero vemos que hay basura así que tratemos de cambiar esa imagen y de cuidar nuestro centro histórico que cada vez está vaporito bueno gracias bueno gracias a Cris ahí tenemos la imagen desde el centro del centro histórico de San Salvador si usted no había tenido la oportunidad de darle un vistazo pues aquí se lo mostramos a través de Hechos AM gracias Cris por el reporte un gusto compañero bueno luce despejado también más adelante vamos a dar la proyección completa vamos a esperar en cuanto al clima pero de momento ahí veíamos que ya está muy despejado y que también son las 6 de la mañana con 10 minutos y ya amaneció bueno este día le queremos contar que el Consejo Nacional de Administración de Bienes CONAB realizará su rendición de cuentas y según el informe del año pasado un total de 321 inmuebles valorados en 3.294.893 dólares fueron dados en administración por el CONAB mientras que 630.579 dólares se entregaron a las instituciones que integran este organismo y a partir de este día el Ministerio de Obras Públicas comenzará los trabajos de construcción en la carretera que conduce a Sonsonate a la altura de Lourdes Colón ya eso lo estábamos comentando más temprano el Ministro de Obras Públicas Eliud Ayala afirmó que para los vehículos livianos hay una calle alterna mientras que para el transporte público no hay cambio vamos a regresar con información de carácter local vamos con un nuevo reporte del periodista Julio Guevara Julio te escuchamos hola compañero continuamos en la zona de Lourdes Colón no hay dispositivo por el momento para los trabajos que se van a realizar en la carretera en este tramo es decir en la carretera que viene de Sonsonate y conecta con San Salvador recordemos que a las 10.30 de la mañana se harán presentes las autoridades del MOC para dar el inicio de estas obras ahora bien para que la población sepa nos encontramos una cuadra adelante del mercado de Colón donde están las ventas populares el mercado popular ahora bien usted va a ver en este momento justo donde nos encontramos que acá se ha hecho una especie de rampa bueno escuche lo siguiente si usted viene de San Salvador en este carril que es lo que va a pasar obligadamente tendrá que incorporarse a este retorno que usted está observando acá y luego tendrá que desviarse justo ahí donde va ese camioncito para incorporarse al otro carril así va a poder llegar a la carretera Sonsonate ¿por qué razón? el sentido que usted ve al fondo quedará doble quiere decir que uno de los carriles buscando San Salvador y otro buscando para Sonsonate así va a estar la implementación de este dispositivo según lo ha dado a conocer el Ministerio de Obras Públicas en un inicio se esperaba que todo iniciara ahora a las 6 de la mañana sin embargo cambió para las 10.30 de la mañana aproximadamente según la información de las autoridades recordemos que esto obviamente va a generar atrasos pero va a significar beneficios para la población nos vamos a pasar rápidamente para que usted tenga un mejor panorama de la ruta que tendrá que tomar desde este día a eso de las 10.30 de la mañana aquí podemos ver de mejor manera como las autoridades han hecho un camino provisional para que se pueda incorporar al carril que lo llevará a Sonsonate lo repito esa calle es la que viene de Sonsonate y lleva a San Salvador va a quedar a doble sentido desde las 10.30 de la mañana esta es la información que tenemos por el momento bueno gracias a Julio Guevara ahí tenemos el dato de lo que va a comenzar a partir de hoy a eso de las 10 de la mañana se va a dar por iniciado esos trabajos que se van a prolongar por lo menos durante tres meses de acuerdo a los datos que publicaba la gente del Fondo de Conservación Vial el FOBIAL así es que ahí están alertados para todas las personas que vienen o que van hacia la zona de Colón en Departamento de la Libertad estos trabajos se van a prolongar como ya decimos durante 90 días así es que a tomar las precauciones para evitarse contratiempos vamos a revisar otros hechos de carácter internacional para este día se tiene previsto digamos bueno se tiene previsto esto Mark Zuckerberg va a comparecer ante el Congreso de los Estados Unidos ¿de qué va a hablar el fundador de Facebook ante el Congreso? resulta ser de que hay una investigación por la filtración de datos de 187 millones de usuarios de esta red social con fines hasta ahora pues no claros y es eso lo que se va a investigar de hecho ya salieron algunos extractos de la supuesta declaración que va a dar Zuckerberg ante los congresistas norteamericanos y va a asumir la responsabilidad por la filtración de datos o por el uso que se hizo de estos datos que la gente pues tenía a través de Facebook y que llegaron a manos a manos bueno que le dieron un uso que no era precisamente el esparcimiento o los fines de una red social sí sobre todo en un contexto donde Mark Zuckerberg ha sido abordado de diferentes formas por diferentes medios de comunicación y también mencionan de que él siempre ha dado respuestas evasivas a las preguntas que les han dado que son muy precisas pues él no da respuestas precisas sino muy evasivas así que vamos a ver si hoy finalmente en el congreso en su comparecencia da pues datos más claros o esclarece todo eso así es hoy ya está en Washington según los reportes que se están publicando algunas cadenas estadounidenses Mark Zuckerberg ya está en Washington y va a comparecer ante el congreso va a ser la primera vez que él va a estar ante el congreso de los Estados Unidos el británico lo tenía también previsto citarlo pero no compareció gracias por continuar con nosotros Quique López nos enlazamos contigo en este momento adelante Enrique Gracias Carlos información importante sobre el tráfico vehicular específicamente en el Boulevard Constitución a la altura de la residencial La Gloria en estos momentos hay un panorama bastante complicado para todos los conductores que viene subiendo desde el redondel integración ya que desde ese punto inicia la larga fila de automovilistas que se dirigen hacia el sur de la capital veámoslo en estos momentos a continuación en las imágenes vemos que los conductores pues pasan de una manera bastante lenta por este sector vemos también presencia de al menos dos elementos de la policía de tránsito quienes acaban de llegar aproximadamente hace unos dos minutos debido al congestionamiento que hay en este lugar también hay presencia en la intersección de la calle del Volcán y el Boulevard Constitución así es que los conductores deben de pasar con bastante paciencia yo sé que muchos de ellos se han levantado bastante temprano pero desde esta hora ya hay una larga fila que está esperando circular hacia la zona sur de la capital por el otro sector específicamente los conductores que vienen saliendo de sus casas de la residencia de La Loria son pocos a esta hora así es que por este sector no hay ningún tipo de inconveniente muchos de ellos toman una calle que conecta directamente hasta la zona de San Ramón y eso permite que se ahorren unos cuantos minutos en este congestionamiento que se genera sobre esta parte de la carretera luego también por el lado derecho como ustedes pueden ver son los que vienen desde la colonia San Pedro vienen ubicándose desde aproximadamente el municipio de Mexicanos también para poder acortar un poco de tiempo y no enfrentarse al congestionamiento de la calle al volcán así es que el panorama por el momento no es muy favorable compañeros hay que hacer el llamado siempre a que puedan conducir con bastante paciencia y respetando pues las señales incluso este cruce que es bastante difícil ya que vienen los carros con alta velocidad y hacer el giro a la izquierda aunque si está permitido pero debe de hacerse con bastante precaución esta es parte de la información compañeros como ustedes pueden ver el panorama del tráfico vehicular desde el boulevard Constitución es bien interesante que nos mostres imágenes precisamente de esta zona donde así como usted lo observa así siempre se comporta el tráfico a esta hora de la mañana 6 de la mañana con 27 minutos pero también tomando en cuenta que muchas personas que no desean transitar por la carretera Los Chorros que ya sabemos que hay dos accidentes de tránsito en el carril de ascenso van a venir a desembocar en esta parte de la carretera que viene de la zona de Quezaltepeque y viene a desembocar aquí también a Constitución donde si también se va a encontrar bastante congestionamiento vehicular Correcto son los que toman la carretera desde Tópico hasta este sector eso significa que en los próximos minutos el tráfico se va a intensificar aún más y eso puedo decirlo por experiencia propia compañeros muchas veces de este sector cuesta unos 40 a 50 minutos solamente transitar desde la residencia de La Gloria y intentar llegar al redondear Constitución se imagina pues el periodo de tiempo que estos conductores pasan es decir que llegan tarde a sus trabajos llegan tarde también a sus lugares de estudio a pesar de que se levantan temprano y esto pues como tú ya lo mencionabas por este factor de los accidentes que se han generado en la carretera Los Chorros ¿Y qué? ¿A qué hora comienza la cola? Es decir si yo salgo de casa a las 5.30 si vengo de de Quezaltepeque de todos los lugares de Apopa ya encontramos esta cola larguísima que estamos viendo en el carril de la izquierda que viene del redondel integración de la plaza integración o es fluido a las 5.30 todavía Venía monitoreando Carlos el tráfico de este sector y específicamente entre las 5.30 y las 6 de la mañana ya hay una larga fila de conductores subiendo desde el redondel integración es algo bastante difícil podemos decir de que deben de levantarse pues temprano pero a pesar de que lo hagan es demasiado el tráfico y recordamos de que no solamente viene de Quezaltepeque también viene de la zona de Apopa viene desde la zona de Sollapango y se vienen a unir en esta carretera y es por eso que se acumula bastante el tráfico en este sector Bueno y a esta hora suele ser ya un poco complicado muchas gracias por el reporte Enrique nos quedamos con esas imágenes desde el Boulevard Constitución pero ya está con nosotros también Crisia Recinos en la Alameda Juan Pablo II donde vemos que también hay carga vehicular y otro de nuestros equipos Jesús Antonio Valladares está sobre la carretera Panamericana me parece que en las cercanías de la Ceiba de Guadalupe donde también ya a esta hora suele complicarse se congestiona el tráfico vehicular Bueno vamos de inmediato con Crisia Recinos que nos tiene el reporte desde la Juan Pablo II adelante Así es ya empieza a complicarse el tráfico acá recordemos que este es un importante punto porque desde acá ingresan muchas personas que vienen desde la zona de Sollapango entonces si vemos aquellos que vienen desde Sollapango tomándose en cuenta vemos como la larga fila de vehículos se extiende bastante bastante complicado si usted tiene que circular por acá por la Juan Pablo II y viene desde esta zona estamos hablando de allá desde la terminal de Oriente y todos el ingreso desde Sollapango si usted viene por el lado contrario ya está más fluido el tránsito vehicular si están pasando los vehículos se facilita un poco aunque no podemos decir que es totalmente fluido el tránsito pero si vemos que esta es una hora todavía de bastante carga vehicular mucha paciencia si circula por acá también si puede hacerlo tome vías alternas ya que vemos que bastante bastante complicado el tránsito a esta hora como les decía lo que más se complica es que este es un punto que es prácticamente un ingreso a San Salvador y eso hace que sea mayor la cantidad de vehículos que transitan por acá por el lugar y también el llamado aprovechando a las personas a que utilicen la pasarela que vemos que está a unos pocos metros sin embargo casi nadie la usa por lo menos en lo que tenemos de estar acá nadie la ha utilizado y es una zona también donde es muy frecuente ver accidentes de tránsito donde lamentablemente la mayoría de las víctimas son peatones Grisia gracias vamos a enlazar contigo más adelante Antonio estamos desde carretera Panamericana justo en la zona de esta pluma gigante que es la que marca la bifurcación de la Manuel Enrique Araujo y los próceres ya estamos listos para ir a la entrevista Jesús solo un comentario muy rápido de cómo está ahí el tráfico como ustedes pueden observar en las imágenes pues bastante complicado sobre todo para quienes van buscando la Manuel Enrique Araujo así es que para las personas que vienen de los alrededores de Santa Tecla de Ciudad Merlioz es decir de la zona occidental precisamente pues tenga mucha paciencia porque se va a complicar un poco su trayecto al menos llegando sobre esta arteria aunque fíjense que acá aparentemente el bulevar de los próceres no estaría presentando mayor dificultad pero un poco más abajo precisamente en la zona del retorno ya se empieza a ver un poco más la carga vehicular así que no se confía aunque acá parece estar bastante despejado pero un poco más abajo si se complica y desde ahí se extiende la larga fila de vehículos hasta llegar a los alrededores del monumento hermano bienvenido a casa así es que así es el comportamiento del tráfico para que lo tome en cuenta si usted va a transitar ya sea por la Manuela Enrique Araujo o por el boulevard gracias Antonio así nos despedimos antes de ir a la entrevista con una multiventana y una muestra de todo el poder informativo de RSM y así vamos a regresar después de la entrevista con más muestra de nuestros equipos nos quedamos dentro de 30 minutos pendientes de la entrevista Mr. Donald presenta Así es vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM este martes 10 de abril de 2018 vamos a hablar de política vamos a hablar de qué es lo que está pasando en los partidos políticos y específicamente en el FMLN con minas al proceso interno para escoger un candidato presidencial pero vamos a saludar ya también a nuestras compañeras allá en el programa Buenos Días en el 104.5 FM ¿Qué tal Alexa? ¿Qué tal Carla? ¿Cómo les va en el martes? Buenos días Manuel muy bien ya con las pilas puestas aquí informando la población a través del programa Buenos Días y también nos unimos contigo para compartir datos a través de tu entrevista ¿Con quién conversas hoy Manuel? Hoy conversamos con el secretario general del FMLN el diputado Medardo González quien ya está con nosotros aquí en Canal 12 Bueno nos quedamos entonces enlazados Manuel para escuchar tu entrevista adelante Así es como les decíamos vamos a hablar de política en este martes pero vamos a poner algunos elementos en contexto sobre los temas de hoy Una elección transparente y democrática es lo que ha estado pidiendo Gerson Martínez a su partido FMLN cuya dirigencia ha puesto en él todas sus apuestas para competir en las presidenciales programadas para el 3 de febrero de 2019 El ex ministro de obras públicas ha pedido a la dirigencia del frente farabundo Martí para la liberación nacional no cargarse hacia un candidato y realizar las votaciones internas para la presidencia de manera transparente ¿Pero quiénes estarían dispuestos a competir en las internas del FMLN? Oscar Ortiz quien asumió la secretaría técnica de la presidencia dijo que se ocuparía de sus nuevas responsabilidades y por eso dejaba de lado sus aspiraciones presidenciales esta no fue la primera vez que Ortiz se hizo a un lado en medio de una nominación presidencial del FMLN en 2003 él encabezaba un movimiento reformista en el partido y participó en unas reñidas elecciones internas contra Chafik Handal líder histórico del FMLN otra figura del FMLN que dejó entrever algún tipo de interés a la candidatura fue el canciller Hugo Martínez pero a la luz de los acontecimientos del 4 de marzo parece haber desacelerado sus intenciones en las pasadas elecciones municipales y legislativas el FMLN perdió más del 43% de los votos ganados en el año 2015 una cantidad que se traduce en casi 400 mil votos menos en la lista de posibles aspirantes a la candidatura también está el reelecto alcalde Miguel Pereira pero esto no ha pasado de ser nada más un decir que podría inscribirse en las internas para el FMLN las últimas semanas han sido difíciles tras la elección del 4 de marzo el partido anunció que entraba en una fase de reflexión y no faltaron voces que pidieron cambios en la dirigencia pero eso aún no ocurre porque algunos de sus miembros dicen que esto no se puede hacer cuando se tiene encima una elección presidencial pero más allá del partido donde sí hubo relevos fue en el gabinete de gobierno buscando dar un golpe de timón en materia económica y social considerando que los ciudadanos no vieron con buenos ojos recortes en materia de subsidios ante la opinión pública ha quedado sentado que fue el gobierno el que falló y que generó la pérdida de alcaldías y diputados la dirigencia del partido por ahora sigue intacta esta mañana conoceremos las perspectivas del FMLN rumbo a las presidenciales de 2019 comenzamos así es esas perspectivas del FMLN ya comidas en el 3 de febrero de 2019 las vamos a conocer con el secretario general del instituto político el diputado Medardo González a quien saludamos en esta mañana de martes Medardo bienvenido a Ceral 12 muchas gracias Manuel buenos días a todos los televidentes hablemos del proceso interno en el FMLN para escoger un candidato presidencial cómo se encuentra esta etapa del partido que es tan importante y sobre la que se ha hablado mucho Medardo pero me gustaría conocer la visión que tiene usted desde dentro del FMLN como no Manuel muchas gracias por la invitación a tu programa un saludo a todos y a todas espero que estén bien bueno definitivamente nuestro partido continúa Manuel en su esfuerzo de seguir apoyando apoyando a la familia salvadoreña desde el gobierno desde la asamblea de la asamblea legislativa desde las alcaldías que nosotros gobernamos y en la medida de lo posible pues tratamos de poner estos temas internos como temas digamos secundarios porque lo fundamental para nosotros es en todo caso ejecutar las políticas públicas apoyar a la gente impulsar el desarrollo del país eso es lo primero que la gente debe de tener claro en cuanto al propósito de nuestro partido en segundo lugar pues es tratar de ordenar nuestras cosas tratar de de dar nuestro discurso nuestro mensaje a la población salvadoreña para que siga confiando en la oferta que nosotros le hacemos en ese sentido pues ahora después del 4 de marzo de estas elecciones recién pasadas después de que hemos hecho todo nuestro proceso evaluativo que viene desde la base misma de nuestro partido hasta la dirección pues este en estos momentos ya este proceso evaluativo ha concluido estamos precisamente incorporando estos elementos evaluativos a nuestro que hacer a nuestro trabajo y entre otras cosas un aspecto fundamental precisamente es este tema que todo el mundo sabe todos los salvadoreños y salvadoreñas sabemos que es el tema de las elecciones presidenciales del 3 de febrero del próximo año de hecho hay que hay que trabajar en esto hay que estar en la jugada y para estar en la jugada hay que hay que entrarle al tema de elecciones primarias formalmente Manuel nosotros la ley nos da tiempo para hacer elecciones primarias inclusive hasta el mes de agosto es decir en cuanto a la formalidad de los tiempos no hay no hay prisa digamos sin embargo políticamente los tiempos son cortos son cortos definitivamente y eso este nosotros somos conscientes y somos claros ahora este quiero precisamente decirle al pueblo salvadoreño decirle a nuestros compañeros a nuestros militantes decirle a nuestros votantes que nuestro partido tomará medidas ya prácticamente en esta semana y eso quiero decirlo como como secretario general del partido que nosotros esta misma semana vamos a tomar medidas al respecto ya la convocatoria para la realización de las primarias ya está hecha la comisión electoral ya lo hizo ahora viene ya el proceso concreto de inscripción de candidatos que son todas aquellas personas compañeros o compañeras que cumplan los requisitos en eso estamos y vamos a impulsar este proceso en estos próximos días insisto en esta semana nosotros vamos a vamos a tomar decisiones al respecto vamos a llamar a que se inscriban y además quiero quiero subrayar algo que ponían aquí en la apertura en la introducción en la introducción que es precisamente con respecto a la temática de que por supuesto que en estas elecciones primarias que nunca fueron concebidas digamos solo para poner un candidato reafirmar precisamente que el partido la dirección del partido está precisamente porque se desarrolle la competencia necesaria este es un es un clamor de todo mundo y es nuestra posición el compañero Gerson Martínez que ya este estaba digamos con la intención de inscribirse precisamente nos planteaba públicamente la necesidad de que fueran por supuesto este democráticas y transparentes estas elecciones y no podrán ser de otra manera las elecciones en el partido serán democráticas y transparentes pero por el momento nos podría adelantar usted si hay alguien más aspirando a la candidatura presidencial aparte de Gerson Martínez porque muchas veces que hemos hablado usted nos decía que ustedes veían en Gerson al candidato ideal del FMLN pero hay más aspirantes hay personas que han mostrado esa inquietud de inscribirse y competir por la candidatura presidencial mira yo quiero primero decir algo precisamente por las palabras tuyas Manuel que nosotros sabemos precisamente conocemos y anteriormente nosotros y yo particularmente hemos apoyado la inscripción de Gerson Martínez este y conscientes de que otros compañeros pueden inscribirse ahora yo quiero aclarar que como secretario general como miembro de la dirección del partido nosotros debemos dejar claro públicamente que no debemos cargar los dados hacia ningún candidato en términos positivos negativos y en ese y en ese caso en este caso ya hemos hablado con Gerson sobre este tema de que nosotros como dirección del partido no vamos a promover digamos la preferencia hacia su candidatura ni públicamente ni al interior del partido lo vamos a hacer ¿para qué? para que haya precisamente libertad de escogitación por parte de la militancia ¿verdad? por supuesto que va a haber debate entre los candidatos va a haber recorrido de los candidatos por el territorio nacional y la militancia tendrá que optar pero será de esa manera es decir nosotros ya no vamos a hacer este planteamiento al respecto de un candidato de nuestra preferencia y en segundo lugar Manuel con respecto a los otros nombres todavía eso está pendiente y es precisamente estas reuniones que vienen en esta semana del consejo nacional ya en los próximos días que ya iremos nosotros conociendo sobre las otras personas los otros compañeros que se inscribirían para la elección por ahora Manuel no tengo no tengo digamos porque no ha sido así es decir eso no es una cosa que yo pueda plantearlo aquí ante ustedes ante Manuel sino que los compañeros compañeros tendrán que inscribirse así que ese es el tema pero obviamente hay nombres que se han mencionado a lo largo de todo este proceso cuando surgió el nombre de Gerson Martínez se manifestaba también el nombre de Oscar Ortiz que al final él dijo que se separaba debido a las nuevas asignaciones que se le ha dado en el ejecutivo como secretario técnico de la presidencia pero sobre la mesa también estaban otros posibles aspirantes como Hugo Martínez e incluso en los últimos días se mencionó que Miguel Pereira candidato o alcalde de San Miguel recién reelecto también estaba digamos en disposición de participar él lo dijo pues que no le no le no le molestaba que se mencionara ese nombre pero que piensan ustedes desde la dirigencia de la FMLN sobre estos nombres yo 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 este de hecho quiero manifestar al pueblo salvadoreño y a los compañeros este votantes a los que están en el padrón del partido quiero decirles que desde hace un año o más quienes eran las personas que desde la dirección nosotros veíamos digamos con posibilidades para que fueran nuestros candidatos precisamente son estos nombres que están aquí en la pantalla son este Oscar Ortiz que lo consideramos a Gerson Martínez a Hugo Martínez al canciller a Roberto Lorenzana también y y el que se agrega como nuevo en esta lista es este Miguel Pereira verdad que que todos sabemos y particularmente este los orientales y que todos sabemos como Miguel pues ha tenido una gran batalla junto con nuestro partido y hemos logrado este tener avances importantes allá en el en el municipio y en el departamento de San Miguel de tal manera que Miguel Miguel digamos tiene credenciales importantes de tal manera que todos estos compañeros que han sido presentados aquí en la pantalla son digamos bienvenidos no solo por la dirección por mi persona sino por la militancia porque todos ellos tienen digamos credenciales con que presentarse ¿Le dan usted garantías a Gerson Martínez entonces de que la elección va a ser transparente y democrática como él ha estado hablando en diferentes espacios de opinión? Yo creo que Manuel esa es la manera correcta por decirlo así para mí de que de tu pregunta que sí que prácticamente nosotros le garantizamos a Gerson y a todos los candidatos transparencia de hecho aquí este en el proceso democrática transparente transparente decirles que la dirección del partido pues este lo que tiene es una conducción política general pero quien conduce el proceso quien ordena el reglamento quien este organice el debate quien va a ver el tema del padrón quien va a contar los votos todo eso lo desarrolla la comisión electoral ¿verdad? y hay un tema importante que yo debo decir ya que me mencionas esto es el tema de que además además de la comisión electoral nosotros esperamos tener una instancia como extra comisión algo así como un organismo digamos supervisor que garantice la transparencia de los resultados del escrutinio así que todo eso nosotros lo vamos a hacer y con esto entiendo yo vamos a garantizar totalmente total transparencia y vamos a cumplir con este requisito que Gerson nos planteaba muy bien vamos a hacer una pequeña pausa comercial les invitamos a que continúen con nosotros estamos conversando esta mañana con el secretario general del partido FMLN volvemos así es con las pilas con las pilas puestas aquí informando la población a través del programa buenos días y también nos unimos contigo para compartir datos continuamos con el espacio de la entrevista de hechos AM correspondiente a este día martes saludamos nuevamente a la audiencia del 104.5 FM y le agradecemos que esté pendiente de los temas que abordamos a diario a través de este espacio de opinión hoy como les decíamos estamos conversando con el secretario general del partido FMLN el diputado Medardo González y estamos hablando de ese proceso interno que está llevando adelante el FMLN y el resto de partidos políticos ya con miras en las elecciones presidenciales programadas para el 3 de febrero del año 2019 Medardo ¿cómo ven ustedes lo que está ocurriendo en el resto de partidos políticos? ¿cómo ven por ejemplo lo que está pasando en ARENA actualmente? Bueno de hecho nosotros lo que estamos viendo es que están abiertos los distintos procesos y por supuesto que que estamos viendo desde no desde ahora sino desde hace varios meses todo este proceso que está impulsando el partido ARENA para nosotros pues es es clarísimo es clarísimo que ARENA trata de de recuperar ese poder que perdió hace nueve años para seguir implementando todas aquellas políticas que durante 20 años estuvieron beneficiando principalmente a los grandes ricos de este país ¿verdad? este esa es su pelea ¿verdad? ese es su su esfuerzo porque ellos siguen con sus con sus mismos planteamientos quieren privatizar el agua quieren privatizar la salud no quieren darle salario aumentar el salario mínimo a la gente no quieren este darle empleo pactan con los delincuentes para tener éxito político es decir ARENA continúa con las mismas este expresiones y con la misma política que siempre ha tenido de tal manera que para mí este todos estos esfuerzos que están haciendo políticamente de presentar sus candidatos pues este digamos es un esfuerzo político mediático que están desarrollando pero que en lo esencial en la esencia del tema es que quieren cortar todo este proyecto todo este proceso de beneficio en general al país a la patria y de beneficio particularmente a las gentes pobres de este país de hecho este yo y nosotros perdón yo primero todos nosotros somos muy conscientes de que lo realizado hasta hoy durante estos nueve años en estos dos gobiernos del FMLN pues no ha sido suficiente para barrer con la polvereza terminar con el hambre terminar con la delincuencia ni mucho menos pero nosotros somos orgullosos de lo que hemos logrado en avances importantes definitivamente recientemente el presidente del banco central nos daba la información a todos los salvadoreños de todo de este crecimiento económico que hemos tenido en estos últimos tres años el primer esfuerzo económico importante el salto que dio el presidente Funes cuando cuando Arena el expresidente Saka entregó al presidente Funes con una situación crítica de la economía en un con un menos 3,5% de hecho en un año la economía se recuperó verdad la situación fiscal que hemos venido resolviendo en el país hemos venido teniendo mayores un incremento importante en la inversión extranjera directa lo cual viene manifestándose y expresándose en mayores niveles de empleo formal en nuestro país el hecho de que nosotros hayamos logrado aumentar por primera vez de una de una forma digamos importante el salario mínimo que benefició a más de 250 mil familias es un aspecto central importante todo el desarrollo de los programas es decir Manuel yo lo que quiero decirte es que de hecho estamos viendo arena estamos viendo su proceso pero yo invito a los salvadoreños a que además de ver esa 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 digamos este esa imagen esa figura vean lo que significa eso vean lo que significó que perdimos nuestra propia moneda verdad que no es fácil para la familia salvadoreña que para los productores nacionales pequeños no es lo mismo competir teniendo moneda nacional que teniendo dólar verdad todas esas medidas que beneficiaron a los grandes ricos de este país Medardo revisemos algunas situaciones que se dieron tras las elecciones del 4 de marzo el 4 de marzo pues marca un antes y un después para el FMLN a raíz de la pérdida de parte de su capital político el partido anuncia entramos en un proceso de reflexión fue la conferencia que ustedes dieron justo unas horas después de lo que pasó el 4 de marzo usted dice que ese proceso ha terminado al final en que han concluido ustedes como FMLN a raíz de ese mensaje que le mandaba el electorado al negarle el voto buena parte en estas elecciones municipales y legislativas mira Manuel este de hecho nosotros somos muy conscientes de que hay que profundizar y hemos precisamente profundizado esto lo hemos hecho durante prácticamente un mes e insisto lo hemos hecho desde la base del partido en el gobierno mismo se ha hecho en todos los departamentos y en todas las en todas las instancias verdad y somos conscientes de que de que la población en primer momento lo que ve es precisamente los grandes temas lo que tú me decías los grandes temas el tema de la seguridad o inseguridad el tema de la salud pública el tema de la educación el tema de cómo se ejecutan los programas el tema del subsidio al gas del subsidio a la energía es decir la población el tema del agua potable tan importante y bueno una medida rápida que se tomó fue precisamente esta temática de la reestructuración por parte del presidente de la república del gabinete para para ejecutar digamos medidas medidas que fueran más positivas para toda la población salvadoreña pero qué le dice usted Medardo a quienes luego de lo que pasó el 4 de marzo pedían cambios a nivel de la dirigencia del FMLN surgieron voces que decían es necesario que haya relevos en la dirigencia del partido en sí qué le dice usted hoy luego de ese proceso de reflexión a todas esas voces que en determinado momento estaban pidiendo que ustedes como dirigentes pusieran a disposición sus cargos mira mira Manuel este y para toda la audiencia para todos los compañeros pues hombre este pues en el mundo político y público pues pues no le cuesta digamos a un a un arenero decir cualquier cosa respecto a de nuestra de nuestra dirección peor en estos tiempos de redes sociales en los que cualquiera se oculta verdad y escribe cualquier cosa para decir cualquier para decir cualquier cuestión de hecho este en toda esta evaluación que hemos realizado este en los 262 municipios en todos los sectores sociales de nuestro país verdad este te puedo decir con toda seguridad y con toda claridad Manuel que no ha sido planteado este tema sobre la remoción de de la dirección del partido de hecho nosotros lo que hemos tenido son algunas voces públicas verdad como que le han prestado el megáfono como decíamos antes no gente interesada que le han prestado el megáfono a alguien que está que ha estado molesto que está molesto para que diga o para que digan cosas respecto a la dirección del partido de hecho este nosotros si queremos de verdad tener posibilidades de poder este encajar el golpe como se dice en boxeo o en lucha encajar el golpe y en este corto tiempo estar en la capacidad de poder pasar a la ofensiva y de poder ganar las elecciones en el 3 de febrero nosotros lo que tenemos que hacer es asumir una mentalidad positiva ¿no? una mentalidad de construcción de creer en nuestras propias capacidades de hecho nosotros para nada nosotros el partido la militancia la dirección del partido nos podemos considerar voy a usar esa palabra este exitosos en cuanto a que esta dirección fue capaz de romper por primera vez la continuidad de digamos del poder de la derecha en este país en 100 años ¿verdad? por primera vez se logró desde la izquierda con esta dirección del partido este hoy es es un momento complicado es un momento difícil es un golpe encajado pero eso no quiere decir que las cosas están perdidas como dicen en los términos esto es una batalla perdida pero no es la guerra concluida y perdida nosotros debemos de asumir una mentalidad positiva en esto y eso es lo que se ha reflejado en las asambleas y en todas las reuniones colectivas de nuestro partido confiemos confiemos en todas las instancias que solo teniendo esa capacidad vamos nosotros a vencer arena ahora bien cuando hablamos de algunos nombres que decíamos que han hecho críticas un tanto duras al FMLN está el nombre del alcalde Fidel Fuentes ¿qué dice usted Medardo respecto a todo lo que en determinado momento dijo este alcalde y que luego el partido pues emite un comunicado diciendo de que él hizo frases contra digamos el sector femenino o contra algunas voces femeninas dentro de la dirigencia del FMLN si Manuel yo no quiero hacer tema de esto pero si pero si puedo decir yo creo que no no tengo por qué callar lo que quiero decir simple y sencillamente me parece que 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 se ha extralimitado que no comparto para nada su 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 puntos de vista que que bueno no hay él es alcalde es secretario municipal del partido en el municipio de San Marcos yo quiero decirle que no hay otro municipio en el partido en el departamento de San Salvador que apoye este tipo de planteamientos del alcalde de San Marcos es decir su planteamiento está aislado dentro del partido y es una cuestión de conciencia verdad yo yo sí creo de que de que es un es un camino equivocado nosotros como partido este y la dirección del partido este bueno lo que lo que lo que llamamos es a a a este tipo de voces a a tratar de mantener un diálogo una a tratar de mantener un debate verdad pero como en todo partido verdad lo que se procura y sea de izquierda o de derecha pero en este caso el FMLN como partido de izquierda lo que buscamos es que haya debate eh al interior de nuestro partido verdad y y decirnos las cosas al interior del partido críticamente autocríticamente para enfocar las cosas nosotros no tenemos ningún digamos nada en términos de aplicación de ley o de castigo eh por sobre el compañero alcalde de San Marcos nosotros lo que lo que queremos es que con cualquier voz eh disidente que pueda haber lo que tengamos en diálogo al interior del partido Bernardo tengo una última interrogante cuando hay cambios solo a nivel del del gabinete de gobierno no se están viendo el mensaje a la opinión pública de que es digamos se responsabilizó al final al presidente Sánchez Serén y a su equipo de trabajo por lo que ocurrió con el FMLN el 4 de marzo no no yo pienso que este esa interpretación sería errónea esa interpretación sería sería errada este lo que hay que entender este es que es que una cosa digamos es el gobierno el presidente de la república verdad que tiene el mando digamos que fue electo por el soberano él construyó un equipo y él puede mover sin embargo en el partido este un secretario general no tiene autoridad para hacer ese ese tipo de cosas este de tal manera que esa es una una primera respuesta y en segundo lugar yo quiero decirle que nosotros estamos en este proceso precisamente de 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 remoción este donde sea necesario y tomando medidas ahí donde haya que tomarlas pero este si quiero decirle la dirección del partido no solo la comisión política sino el consejo nacional terminan su periodo en este en el 2020 muy bien medardo le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros obviamente se nos quedan algunos temas en el tintero pero dejamos abierta ya la invitación para que sigamos hablando de los procesos internos al interior de su partido con mucho gusto Manuel pero yo también quiero decirle como usted me decía verdad que no solo nos decía chafiquante que no solo tenemos que estarnos viendo al ombligo también hay que hablar con la población de sus temas tan importantes como el salario mínimo por ejemplo muy bien así vamos a cerrar nosotros el espacio de la entrevista correspondiente a ese día martes martes 10 de abril y por supuesto vamos a saludar nuevamente a nuestras compañeras en el programa buenos días alexa y carlas que están en la en la conducción esto ha sido el espacio de la entrevista compañera interesante entrevista Manuel definitivamente como tú lo decías hay tantas preguntas que se quedan pendientes pero hacemos la invitación para una segunda ocasión para resolver más de las dudas que tiene la población salvadora y también les invitamos Manuel y a toda la audiencia de Canal 12 que nos acompaña en nuestra entrevista que tenemos organizada para hoy y saben vamos a estar hablando sobre una decisión que tomó el Papa Francisco de destituir a un sacerdote salvadoreño acusado de abusos sexuales estaremos conversando con el abogado Francisco Bonifacio defensor del padre Antonio Molina de Panchimalco así que estaremos hablando de este caso todas las aristas las dudas que surgen respecto a lo ocurrido así que les invitamos acá en el 104.5 así es saludamos nuevamente a su audiencia y les agradecemos que hayan estado con nosotros en este espacio de opinión que tengan un excelente día igual Manuel gracias bueno nosotros cerramos el espacio de la entrevista de Hechos AM vamos hasta la sala de Noticiero Hechos con Célida con Lorena y con Carlos cada la fuerza informativa de RSM tenemos a Igmar Batres a Marcela Rivera a Quique López también desde Lourdes Colón también tenemos a nuestro compañero Julio Guevara y la unidad motorizada todos ellos ya están listos para poder informarnos sobre lo que sucede en los últimos minutos así que bueno comenzamos entonces con nuestro compañero Julio Guevara Julio adelante ¿cómo está la situación ahí en Lourdes Colón? Compañeros estoy justo en el antes y después de la carretera a Sonsonate ¿por qué digo esto? a mi espalda ustedes pueden ver el antes la carretera por la cual se quejaban miles de automovilistas ustedes pueden observar la agretada por decirle así llena de baches muy deteriorada que era la inconformidad de cientos de automovilistas ahora bien que me siguen Don por favor vamos a caminar un poco para que ustedes puedan observar el después que es parte de los trabajos que se están realizando son justo acá usted incluso hasta puede ver el color del asfalto completamente diferente una carretera renovada donde ya están transitando aproximadamente 30 mil automovilistas a diario bueno Don elévate por favor ahora vamos a ver una panorámica para que vean cómo ha quedado la carretera a Sonsonate el tramo que ustedes están apreciando vía Don en este momento es ya la carretera renovada el tramo varios kilómetros que han sido trabajados desde meses atrás bueno ahora inicia una nueva etapa del proyecto y es justo en la entrada a Lourdes Colón donde se comenzarán a recarpetear cinco kilómetros aproximadamente de obra esto generará inconformidad para los automovilistas pero si analizamos la situación cómo luce la carretera renovada en realidad es beneficio no solamente para los automovilistas sino también para los pobladores y para toda la zona industrial de Colón en la libertad el panorama por el momento alentador digo esto porque no hay carga vehicular complicada al menos en este tramo si tenemos reportes de complicaciones allá por el poliedro es decir ingresando a Lourdes Colón pero viniendo de la zona de San Salvador es el panorama que tenemos en este momento recordemos a partir de las 10 10.30 de la mañana las autoridades del MOC llegarán a este lugar y darán el inicio del recarpeteo de cinco kilómetros aproximadamente lo cual significará una modificación en los carriles que llevan de Sonsonate a San Salvador un carril estará funcionando en doble sentido pero recordemos que ahí estarán las autoridades para regular la carga vehicular compañeros este es mi informe muchas gracias Julio pues por supuesto que todas las personas que utilicen esta importante vía que conecta desde la zona occidente del país estarán pendientes de esta información y tendrán que tomarlo en cuenta vamos a lanzarnos ahora con nuestra unidad motorizada que de hecho se mantiene muy cerca de esa zona donde estaba Julio Guevara y monitoreando desde muy temprano el tráfico vehicular la carga que se generó debido a dos accidentes de tránsito vamos a verificar en este momento como está la situación Gerardo Borja adelante con tu reporte bueno compañeros les comento precisamente ya Julio Guevara lo mencionaba y ustedes estamos haciendo un recorrido en una de las arterias de Logur de Escolón para ver también el comportamiento como se muestra o se genera de momento como Julio lo dijo no hay mayor complicaciones por lo menos en este tramo donde si ya hay fuerte carga vehicular ya lo decíamos en el enlace anterior es en el sector de la autopista Los Chorros iniciando desde el Poliedro ya estamos aproximadamente a un par de kilómetros de llegar a esa zona y poder constatar pero como lo dijo Julio en la zona acá de Logurdes los trabajos no afectan de momento pero si ya hay personal del FOBIAL hay gestores del BMT para ayudar a agilizar la carga vehicular si esto tiende a complicar más adelante compañeros gracias Gerardo vemos que por el momento en esta zona donde tú estás transitando hay fluidez vehicular que contrasta con lo que veíamos hace ya más de media hora en la zona de ascenso hacia desde Logurdes hacia San Salvador por la zona de Los Chorros así que bueno vamos a estar muy pendientes de lo que va a suceder más adelante y cómo esta modificación en el sentido de cómo transitan los vehículos va a afectar en los días que vienen a las personas que regularmente transitan o recorren esas carreteras bueno Gerardo gracias ahí está la imagen entonces estamos viendo cómo se comporta el tráfico y cómo afecta también esta modificación este cambio que se va a dar justo en la carretera de Logurdes compañeras teníamos más equipos desplegados justo cuando comenzábamos nos vamos a desplazar ahora con otro de ellos así es Enrique López nos tiene la información adelante así es compañeros seguimos con información del tráfico vehicular desde la avenida Bernal y la calle Constitución en este lugar se reporta un tráfico pues un poco moderado sobre todo se pone un poco más difícil llegando a los alrededores del hospital militar también a la intersección con la calle San Antonio Abad en estos momentos les muestro las imágenes del tráfico sobre este sector hace unos minutos pues se encontraba un poco más complicado pero ya ha empezado a fluir de una manera pues mejor esto que beneficia a todos los conductores que vienen desde la metrópolis y se conducen hasta la altura del árbol de la paz por el momento como podemos observar en las imágenes lo complicado es solamente justo en las intersecciones de los semáforos del hospital militar y la calle San Antonio Abad por lo demás pues solamente hay que tener pues un poco de paciencia para poder ir avanzando en este tráfico que por el momento se torna un poco complicado lo que he podido observar compañeros en aproximadamente unos 15 minutos que he estado sobre este sector es que la mayoría de motociclistas al ver que se forma una larga fila es decir el congestionamiento pues ellos invaden el carril se viene pues en el carril contrario para poder ubicarse a la punta de la fila de los conductores para poder seguir avanzando esto es bastante riesgoso muchas veces lo hacen de una manera bastante precipitada sin observar si viene un carro a alta velocidad en sentido contrario y es ahí donde se dan los diferentes percances viales vamos a ver si podemos observar a algunos de estos motociclistas que hacen esta acción que va en contra de la ley y sobre todo que pone en riesgo sus vidas como podemos ver el que viene justo en este sector conduciéndose de norte a sur sobre la avenida Bernal como lo podemos observar solamente es por avanzar en esta fila son pocos los que respetan su espacio que van justo ubicados atrás de otro vehículo así es que compañeros esta es parte del ambiente que se vive en estos momentos en cuanto al tráfico vehicular desde la avenida Bernal enrique mira una consulta aprovechando que tenemos ahí este cruce que están haciendo justamente aquí los vehículos que vienen de la metrópolis a la izquierda ya se permite fíjate al igual que el que pueden realizar los que vienen de la sobre la Bernal del hospital militar hacia la izquierda en el sentido que van los vehículos que van subiendo ahorita que van conduciéndose al boulevard constitución que vienen del parque de la satélite como se le conocía antes ahora a este centro que está ahí alcanzas a darte cuenta vos si esta fila de vehículos justo la que tenés en la cámara se prolonga mucho más lejos de lo que alcanzamos a ver es decir el flujo de vehículos que viene de metrópolis está pesado pues en efecto compañeros este tráfico viene aproximadamente desde la intersección de la avenida Bernal con la calle hacia la colonia metrópolis y esto se extiende hasta la San Antonio Abad entonces esto es lo complicado en estos momentos de este tráfico porque sabemos de que son muchas las personas que ya van saliendo desde la zona de mexicanos y ayotuxepeque y toman esta arteria para dirigirse hasta el centro de San Salvador o Santa Tecla entonces si se encuentra bastante complicado ahora con respecto a lo que tú mencionabas sobre los cruces hacia la izquierda si están permitidos tanto de norte a sur el semáforo da un periodo de aproximadamente unos 10 segundos para poder hacer este giro en el caso de la calle Constitución cuando se pone en verde el semáforo hay que pasar con precaución así es que pues si está permitido este giro Carlos bien gracias muchas gracias y desde donde tú te encuentras en la avenida Bernal Enrique vamos a directamente a la 75 avenida norte donde se encuentra Igmar Patres adelante que gusto informarles nuevamente estamos en la intersección de la 75 avenida norte y la Juan Pablo segundo para mostrarles por supuesto el tráfico pero algo bien particular que pasa en esta intersección bueno ustedes están viendo el carril que viene desde la zona de la colonia Escalón y se incorpora a esta zona precisamente buscando Boulevard Constitución precisamente que es lo que ocurre acá pues eso que están viendo en sus pantallas ese viraje de la zona que viene de la Constitución y se va a incorporar a la Juan Pablo segundo pues está prohibido de acuerdo a una señalización que está ahí en el semáforo sin embargo pues esto se da prácticamente a diario pudieron ver esos dos autores automóviles ahí va otro y esto solo en lo que da el semáforo para que puedan pues circular los vehículos ahí están dos vehículos esperando para poder cruzar bueno ahí van esto está reiteramos prohibido de acuerdo a la señalización que se encuentra en el semáforo sin embargo aquí esto es común es algo que se repite a diario bueno porque tampoco está la Policía Nacional Civil para que la gente pueda respetar eso y no es necesario en todo caso que esté la Policía Nacional Civil sino que deberíamos respetar las leyes de tránsito sin embargo acá como pudieron ver no se cumple es la información que nosotros le tenemos por supuesto haciendo el llamado para los conductores y los peatones y a la Policía Nacional Civil para que de alguna u otra forma regule precisamente ese cruce indebido que realizan varias personas durante todo el día muchas gracias Sigmar Batres desde la 75 Avenida Sur y también llega el momento de enlazarnos con nuestra compañera Marcela Rivera adelante Marcela es un gusto saludarte nuevamente bueno a partir de este día amanecieron sin funcionar las oficinas de la Procuraduría General de la República y esto en protesta por parte de los sindicalistas quienes piden una mejora salarial para los más de 1.400 empleados que se encuentran a nivel nacional los trámites que no se estarán realizando en este lugar son las cuotas alimenticias los trámites arreos en el área de defensa penal los trámites de herencia y propiedades y los trámites de la niñez cabe destacar que estas medidas aún se estarían manteniendo de forma indefinida así que por el momento el panorama que se mantiene es que se les permite el ingreso a los empleados para que ellos puedan marcar sin embargo no estarán funcionando ninguna de las oficinas a nivel nacional de la Procuraduría General de la República muchas gracias Marcela por tu reporte ahí nosotros demostramos el panorama del tráfico vehicular desde diferentes arterias pero también parte de las coberturas que tienen nuestros equipos parte de las noticias a las cuales le damos seguimiento y bueno vamos a hacer nosotros una pausa comercial pero le invitamos a que se quede con nosotros enseguida regresamos con más gracias por continuar con nosotros tenemos información en desarrollo información en el campo internacional el presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha cancelado su participación en la cumbre de las Américas que va a tener lugar a partir del viernes y el sábado en Lima Perú la Casa Blanca ha dicho que el presidente ha decidido cancelar este viaje debido a que va a supervisar personalmente la decisión que se va a tomar respecto a Siria recordemos que en Siria en este momento se está hablando mucho de un ataque con armas químicas que ha dejado o que han dejado más de 40 personas muertas entonces el presidente Trump dijo que quería 24 horas para analizar la decisión que iba a tomar y como primera medida pues cancela su viaje a Latinoamérica tenía previsto participar en la cumbre de las Américas el viernes 13 y sábado 14 en Lima y posteriormente viajar a Colombia para reunirse con el presidente de ese país Juan Manuel Santos a las 8 de la mañana vamos a tener nosotros información en directa desde los Estados Unidos en directo desde los Estados Unidos con un periodista de La Voz de América para ampliar esta información sobre esta decisión repentina que ha tomado la Casa Blanca y cancelar el viaje del presidente Trump a Latinoamérica el primero que iba a realizar durante su mandato bueno vamos a dar seguimiento a esta información apenas se acaba de conocer y como tú decías a las 8 de la mañana nos estaremos enlazando con la voz de América para que nos puedan proporcionar más datos al respecto vamos a lanzarnos ahora con uno de nuestros equipos acá Crisia Recinos nos tiene información adelante Crisia Compañeros el dispositivo en los cuatro puntos cardinales de la entrada de las entradas al Gran San Salvador y a esta hora me reportan un tráfico complicado en la zona del Poliedro subiendo los chorros es a causa de un vehículo que se ha quedado con desprefectos mecánicos a la altura del Comunal pero ya va nuestra grúa a moverlo para agilizar el tráfico luego el personal que tenemos sobre la terminal del sur la zona del Rancho Navarra pues el tráfico está con normalidad al igual que en esta zona aquí en la Juan Pablo II el personal nuestro está agilizando el tráfico y las personas que vienen ingresando también por el redondo de la integración lo están haciendo con agilidad En los chorros específicamente se ha complicado y también recordar que en la entrada de los urdes también iba a haber un dispositivo por el cierre de la calle Tenemos el dispositivo desde las 5 de la mañana del carril reversible este carril reversible se está usando usualmente de 5 de la mañana a 6.30 dependiendo del flujo de vehículos que sube hacia Santa Tecla y recordemos recordémonos que el parque vehicular ha subido considerablemente a la fecha 20 de mayo tenemos un total de 1.112.554 vehículos solo vehículos en el país y un total de 260.233 motocicletas circulando en nuestro país Y esos datos son importantes estamos hablando de 1.1 millón de vehículos que circulan en el territorio nacional y un cuarto de millón de motocicletas eso es lo que dificulta el tráfico nosotros nos encontramos acá y queremos mostrarle cómo está el tránsito vehicular estamos en las cercanías de los tribunales específicamente en el bulevar Tutunichapa libre a esta hora ya comienza a descongestionarse el tráfico pero como ya decía bueno en la Policía Nacional Civil hay que tomar en cuenta las principales entradas hacia San Salvador les vamos a mostrar otra calle y esta es la diagonal universitaria donde también vemos que está bastante fluido el tránsito vehicular se puede circular con total normalidad y ya pasó lo más complicado de la mañana así es 7 de la mañana con 28 minutos y sin complicaciones en esas dos arterias Crisia muchas gracias por el reporte un gusto buen día para ti y bien continuamos con más información porque los primeros meses de este 2018 ya se cuentan decenas de fallecidos dentro de los centros penales la mayoría por complicaciones de salud los diputados tienen propuestas para combatir el hacinamiento en lo que va del año según la dirección nacional de centros penales 45 reos han fallecido al interior de los reclusorios 37 son por enfermedades como la tuberculosis y 8 a causa de la violencia una de las apuestas de las autoridades es el hospital penitenciario ubicado en el complejo carcelario de Sonsonate donde ya se han atendido 800 reos le hemos dado tratamiento al tema de los enfermos crónicos principalmente con VIH insuficiencia renal y otras enfermedades que están dentro del mismo sistema producto del hacinamiento los registros de centros penales dan cuenta que en 2017 fallecieron 146 reos por causas naturales en 2016 fueron 69 y en 2015 59 muertes el hacinamiento en la actualidad es del 215% como una medida alternativa algunos diputados proponen la creación de más cárceles y otros los asocio público-privados habilitar nuevos centros penitenciarios y si es preocupante porque pues esto nos puede generar graves problemas de contaminación en los diferentes centros penales es que nosotros como PSN estamos proponiendo los asocios públicos-privados ya que el estado no tiene la capacidad de hacer más penales porque es la única solución de evitar el hacinamiento otra de las alternativas son los 1800 brazaletes electrónicos que se encuentran a disposición de los reos de los cuales por decisiones judiciales solamente se han colocado 10 vamos a pasar a trabajar con los jueces de paz y los jueces de instrucción porque son más los casos que entran al sistema que los que salen entonces el hacinamiento así nos va a impactar una apuesta de las autoridades también es el programa Yo Cambio consiste en reducir dos días de condena por uno laborado con imágenes de Roberto Martínez Raúl Hernández Noticiero Hechos hablemos de temas judiciales el juzgado décimo segundo de paz secretó instrucción formal con detención provisional contra Vanessa Araujo a quien la policía capturó en la comunidad de San Luis luego de encontrar más de 16 mil dólares en efectivo ocultos en dos caletas al interior de su casa la fiscalía sostiene en su acusación que la imputada tiene nexos con grupos delincuenciales y que el dinero presuntamente proviene del narcotráfico caso especial de lavado de dinero y activos la señora juez pues estuvo bien al valorar los elementos presentados por representación fiscal y se ha pasado la siguiente etapa por procesar con la detención provisional de la imputada los elementos las actas de allanamiento los hallazgos que se hicieron en el lugar y los demás elementos pues que en su posibilidad se van a continuar con la investigación y quien también se quedará tras las rejas es el hombre acusado de decapitar a un empleado de un restaurante en san salvador y también a su vecino en san martín así se decidió durante la audiencia inicial la víctima salía de su lugar de trabajo verdad y en momentos que esta persona pues pasaba por el lugar y procedió a atacarla realmente no hay un no hay un móvil o algún elemento objetivo a la vista pues a prisión durante la etapa de instrucción esa fue la decisión emitida por el juzgado décimo segundo de paz contra Ronald Alexander Rivas el joven acusado de asesinar sin razón aparente a un vigilante en un bar de san salvador el señalado confesó haberlo hecho para llamar la atención de las autoridades asegura no tener dui y en sus incoherentes relatos agregó a su récord el homicidio de otra persona que residía cerca de su vivienda en san martín sin embargo hasta esta etapa del proceso fiscalía no añade otra acusación en su contra la investigación que se está llevando en la oficina de soyapango pues la desconozco pero según lo que la información obtenida por parte de los investigadores policiales efectivamente pues había hay otra hay otra hay otra víctima serán investigaciones las que definirán si se le agregarán otros asesinatos aparentemente tiene trastornos mentales pero esto aún no se puede afirmar dice el ministerio público en los próximos días se encontrará tras las rejas junto a reos comunes mientras se determinan si en efecto padece alguna enfermedad de ser encontrado culpable podría purgar una pena que supera los 20 años de prisión si medicina legal determina alguna anomalía en su cuadro mental los cumplirá en un espacio diseñado especialmente en el hospital psiquiátrico para este tipo de personas informó para el noticiero hechos Antonio Valladares hay cinco hechos que usted debe conocer en este día martes martes 10 de abril le contamos rápidamente Kelvin Quintanilla y Terezo de Jesús Martínez capturados por la policía nacional civil la semana pasada por supuestamente asaltar a los pasajeros de la ruta 44 fueron puestos en libertad luego que el juez séptimo de paz decretó medidas sustitutivas a la detención las medidas fueron otorgadas debido a que la fiscalía no presentó las entrevistas de las víctimas ni el reconocimiento médico quisiera constar las lesiones que sufrieron por lo que el juzgado les impuso las medidas de presentarse al juzgado séptimo de paz cada 30 días que permanecieron en el mismo lugar de residencia y que no salgan del territorio nacional también dirigentes del colegio médico del salvador aseguran que cambiar el esquema de vacacional contra las enfermedades que provocan el neumococo de la vacuna 13 Valente a 10 Valente representa un retroceso en la salud pública del país aunque ambas vacunas son eficientes y seguras regresar al esquema de la 10 Valente no cubre algunos padecimientos el colegio médico espera una explicación por parte de las autoridades de salud también le contamos que el embajador de la unión europea en el salvador entregó un importante donativo valorado en 120 mil dólares a 18 organizaciones de la sociedad civil que desarrollan su trabajo en el país el donativo consistió en equipo informático de comunicaciones y mobiliario entre otros estos fueron utilizados por delegados de la misión de la unión europea que participaron como observadores en las pasadas elecciones el partido arena presentó una pieza de correspondencia para conmemorar al gobierno que se le cancele bueno para pedir al gobierno que se le cancele lo más pronto posible el aumento salarial a los docentes el cual fue aprobado en la asamblea legislativa según diputados de tricolores el incremento se aplicó arbitrariamente y no al salario base correspondiente a 50 dólares para maestros y 30 para personal técnico administrativo son más de 43 mil los docentes afectados bueno bien la asamblea legislativa los diputados analizan reducir de 14 a 9 los miembros de la junta directiva a partir del periodo 2018-2021 que inicia a partir del 1 de mayo uno de los interesados en presidir la asamblea el diputado Norman Quijano dijo que este tema debe ser parte de la discusión del protocolo de entendimiento este acuerdo que se afirma al inicio de un periodo legislativo y en más información le contamos que el gobierno decidió que más personas puedan ser incluidas en el listado de beneficiarios del subsidio al gas licuado de hecho la ministra de economía Luz Estrella Rodríguez reconoció errores en el mecanismo de entrega y dijo que estos ya se están corrigiendo aquí me toca comprando en mi casa puse luz para que me dieran subsidio y no me salió y yo les digo y a la gente que la necesita le sale y a uno que lo necesita no le sale el subsidio como este muchos casos de personas que pese a sus bajos recursos económicos quedaron fuera del listado de beneficiados con el subsidio al gas todo por no contar con un recibo de energía eléctrica un error según las mismas autoridades de gobierno que será corregido en las próximas semanas y que ha sido uno de los problemas que saca a los beneficiarios del subsidio o que no les permite entrar este sería el único cambio de fondo que se haría la ministra de economía dijo que si bien la lista se ha depurado y han salido aquellas personas que no necesitan el beneficio se analizan más de 20 mil solicitudes de otras que están en situación vulnerable y no fueron consideradas antes además se evaluarán comunidades que no fueron incluidas porque grupos delincuenciales no permitieron a empleados del ministerio hacer la evaluación de hogares también hemos hecho también un esfuerzo de coordinarnos en esta semana con el director de la policía nacional civil para ver cómo acercamos este trabajo de verificación en los territorios de manera segura el ministerio contará con una unidad móvil para entregar el carnet y la próxima semana unos 15 mil salvadoreños recibirán el documento que les permitirá también recibir por primera vez el beneficio estaba esperándose la licitación de los plásticos la revisión del sistema el gobierno otorga 6 dólares con 26 centavos a 1.2 millones de hogares en concepto de subsidio al gas licuado esto podría incrementar según las variaciones de los precios internacionales del petróleo y sus derivados con imágenes con imágenes de juan casellano se informó para noticiero hechos y el partido arena propuso un nuevo mecanismo para la facturación del recibo de cobro por el servicio de agua potable y esto es el cobro que hace la administración nacional de acueductos y alcantarillados losanda también la aprobación de un decreto transitorio para que se regrese a la cuota anterior de 2015 mientras se hacen las modificaciones pertinentes estamos estableciendo un procedimiento en el cual la junta de gobernadores va a enviarles justamente la propuesta de tarifas a la secretaría técnica de la presidencia la secretaría técnica de la presidencia deberá hacer los estudios pertinentes tanto para tarifas como subsidios y luego deberá enviarlos a esta asamblea legislativa y esta asamblea legislativa tendrá justamente un periodo de tres meses para que pueda hacer los análisis pertinentes y dar justamente la no objeción y de esa forma que realmente se puedan implementar las tarifas Bueno, también le comentamos que representantes del Triángulo Norte se reunieron para discutir la incorporación de El Salvador a la Unión Aduanera el país espera firmar su ingreso en junio y esto permitirá según las autoridades reducir los tiempos de traslado de mercancías los costos y también los impuestos según un análisis del Banco Mundial el acuerdo ya en marcha entre Guatemala y Honduras redujo drásticamente los tiempos Ya estamos trabajando en todos los desarrollos informáticos como país para que podamos estar listos para la operatividad y obviamente con lo que vamos caminando tenemos que ir mejorando y solucionando la decisión con el hermano país de Honduras pues lo hemos hecho ya sin embargo hemos ido encontrando dificultades las cuales se han ido solventando y mejorando Los sistemas aduaneros ya estaban conectados pero ahora que tenemos un control de tipo tributario y vamos a adoptar un nuevo documento que es la factura y declaración única centroamericana la FIUCA Bueno ya que estamos hablando de economía recuerde que hoy es martes martes y cada 15 días es martes de cambio de precios de combustible por eso le recordamos como está la tabla para que usted lo precie en pantalla la especial por ejemplo la super como le diga usted incrementa 12 centavos vea usted por galón 12 centavos por galón a nivel nacional la regular sube entre 8 y 9 y por el diésel centavos y por el diésel pagará entre 5 y 6 centavos así que hay algo considerable el aumento en el galón de gasolina especial de gasolina super pero bueno considere también que si usted fulea como decimos coloquialmente en El Salvador o llena el tanque con 10 galones pues esto aumenta un representa un aumento de un dólar con 20 centavos más que le va a costar siempre recuerde como mencionábamos con crisis a resinos temprano busque la estación que le ofrezca los mejores precios cerca de sus rutas para que no se desvíe mucho y considere también cargar combustible más temprano por las mañanas dicen que abunda más y entre eche más de un suelo también estar cinqueando todos los días es bien complicado porque no aprovecha no rinde si uno echa así poquito a poco pero vamos a continuar con más información los equipos de Noticiero Hechos continúan desplazándose a diferentes puntos vamos con el periodista Inmar Batres que nos tiene un reporte buenos días gracias por estar nuevamente en sintonía con nosotros estamos en un hotel capitalino dentro de algunos minutos iniciará el foro internacional de análisis político dos mil dieciocho este es organizado por la fundación salvadoreña para el desarrollo económico y social FUSADES y consiste precisamente en analizar diferentes temas de coyuntura en que se va a centrar este año pues en los sistemas electorales de américa latina migración la era trump y otras precisamente los debates que se dan al interior de latinoamérica respecto a la corrupción un punto importante de este FIAP dos mil dieciocho que va a durar los días diez, once y doce de abril van a estar doce conferencistas entre ellos un ex vicepresidente de Costa Rica más de mil jóvenes de doce departamentos de El Salvador van a participar precisamente para generar un documento que aporte las ideas para mejorar los sistemas democráticos de latinoamérica y por supuesto de El Salvador la información que nosotros le tenemos por supuesto pero en más detalles para la edición del mediodía así es vamos a estar pendientes de esta información para la publicación que se hará en Hechos Tarde también a la 1.30 exacto bueno vamos a hacer una pausa pero enseguida regresamos con más información regresamos con el tema del día es un tema bastante polémico de cómo afectan psicológicamente poder observar imágenes sensibles de todo lo que se sube a las redes sociales así que quédense con nosotros esto es Hechos Aé para ellos nosotros continuamos con más información y nos vamos a enlazar hasta San Miguel para poder conocer cómo se comporta el tráfico hasta este lugar vamos a Emanuel Boquín que nos está esperando ahí para podernos dar el reporte adelante bueno buenos días compañeros un día martes el 10 de abril aquí en el tráfico nos estamos llevando desde el costado sur de la avenida Roswell acá en la ciudad de San Miguel un tráfico bastante fluido es el que hay a esa hora de la mañana realmente toca la cantidad de vehículos que están transitando por esta zona de la ciudad lo que permite que haya total fluidez a la hora de conducir esta área importante para todos que se dirigen hacia su lugar de trabajo porque no van a poder o no van a tener ningún contratiempo en este día martes es importante también que usted acate las recomendaciones que rindan las diferentes autoridades entre ellas el cinturón de seguridad es un momento importante para evitar ser víctima mortal en algún accidente de tránsito y también acatar las demás implicaciones nosotros volvemos a los estudios con esa información gracias gracias hermano por compartirnos el reporte el tráfico desde san miguel saludos a todos hasta la perla de oriente vamos a hacer una pausa enseguida regresamos con más noticias como nosotros ha escuchado usted el término psoriasis existen muchos mitos alrededor de este padecimiento que por cierto afecta según estudios entre el 2 y el 3% de la población mundial la psoriasis es una enfermedad inflamatoria que hace que las células de la piel de las zonas afectadas se reproduzcan más rápidamente cada 3 o 4 días en lugar de cada 28 días como lo hacen las células de una persona sin psoriasis esto ocasiona la presencia de unas placas enrojecidas engrosadas y escamosas en la piel actualmente existen distintos tratamientos para controlar la psoriasis y mejorar la calidad de vida del paciente se calcula que entre el 2 y el 3% de la población mundial tiene psoriasis sin embargo la psoriasis es algo más que una enfermedad de la piel donde vemos solo un reflejo del trastorno del sistema inmunitario este padecimiento puede afectar a la salud física y emocional del paciente y se relaciona con una mayor probabilidad de tener otras enfermedades como artritis psoriásica enfermedades cardiovasculares y depresión el paciente que es diagnosticado debe saber que la psoriasis no desaparece es una enfermedad crónica para toda la vida y de momento no tiene cura pero cada paciente es diferente por lo que la enfermedad puede estar presente de manera permanente o en ciclos en respuesta a determinados factores desencadenantes como el estrés o el clima bueno vamos a conocer un poco más sobre la psoriasis nos estamos enlazando con el doctor Rafael Quesada con la especialidad en dermatología estética doctor muchas gracias por acompañarnos comencemos explicando que es este término que nosotros conocemos como psoriasis bueno la psoriasis en términos sencillos es una enfermedad crónica inflamatoria de la piel de causas múltiples tiene un alto contenido de herencia o sea que puede ser llevado de padres a hijos el otro punto importante es que no es contagiosa porque al ver pues algún problema de piel principalmente la gente tiende a tener un cierto temor y alejarse o no tocar o incluso aislar al paciente que tiene esta enfermedad es una enfermedad como les digo no es contagiosa y que tiene pues una naturaleza de tipo autoinmune o que tiene relación básicamente que nuestro propio cuerpo hace anticuerpos específicamente a nivel a nivel de los linfocitos T destruyen capacidades especiales de la piel y crean sustancias inflamatorias que van a alterar el proceso natural de crecimiento de nuestra piel usualmente la piel tarda en promedio 28 días desde el estrato basal que es donde se originan las células principales de nuestra piel hacia el exterior ese periodo de tiempo es más o menos tres semanas el paciente con psoriasis pues básicamente ese periodo de tres semanas se acorta a tres días con alteraciones celulares que se manifiestan con lesiones de tipo rojizas o color salmón como la describe el libro y con una escama fina gruesa de color plateado o grisáceo que esa es como la naturaleza o la característica de esta enfermedad doctor también le queremos preguntar ¿cuál es el tratamiento una vez que se tiene el diagnóstico de la psoriasis? pues el tratamiento va enfocado a tres líneas si es una psoriasis de inicio y muy localizada y con una superficie menos del 20% de superficie corporal pues utilizamos medicamentos de uso tópico ahí entra pues en cierto grupo el uso de esteroides tópicos que no debe acompañarse de muchos días y pues en cuanto a tratamiento lo importante es la identificación pues aquí en la clínica lo que hacemos es identificar y si hay necesidad pues de referencia allá al dermatólogo clínico pues lo hacemos para que ya dé un manejo más avanzado pero en cuanto ya a manejo sistémico o sea se puede utilizar también ya medicamentos que van a modificar la respuesta inmunológica del organismo que ya son medicamentos de última tecnología hay que tener mucho cuidado por los efectos secundarios que pueden tener los nuevos fármacos que salen se llaman inmunomoduladores o sea que van a controlar la respuesta inmunológica de nuestro organismo evitando que por ejemplo el linfocito T o el factor de necrosis tumoral esté aumentado haciendo que la respuesta celular sea acorde a las necesidades de nuestra piel o sea reducir ese periodo de formación de células que sea de tres semanas que es lo normal y de esa manera pues el paciente pueda responder de mejor manera hay otras hay ciclos de tratamiento incluso utilización de luz ultravioleta que se llama pues ya utilización también de otros fármacos como los oralenos todo va a depender del tipo de psoriasis a la que estemos enfrentando inicialmente como les decía tratamiento en pacientes con superficie corporal de menos del 20% de afectación pues iniciamos con tratamientos tópicos incluimos los retinoides los derivados de la vitamina D y pues esteroides en baja porcentaje bueno agradecemos al doctor Quesada porque nos haya que nos haya orientado sobre esta enfermedad que creo yo que es un padecimiento o como decimos de orden genético y sobre todo que no es transmisible eso me parece que es un dato importante porque a veces se tiende a estigmatizar a las personas debido al temor de que se te puedan pasar estas enfermedades y el doctor aclaraba eso claro lo que mencionábamos hay muchos mitos alrededor de la psoriasis por eso lo queríamos abordar acá en este espacio nuevamente hacemos una pausa y regresamos y regresamos y regresamos y regresamos